La situación te insiste en repetir que todo pasado fue mejor que fuimos felices sin la preocupación el peso de alguna obligación solo era diversión de no pensar en tantas cosas y lo único inmediato era mi satisfacción con el tiempo los problemas comenzaron a encenderse pero no eran mis problemas siempre fueron los demás y ese fue el mayor problema de creer que en los sistemas no soy parte, soy ajeno sin derecho a opinar el presente en nuestras manos el futuro resultado de sumar a hacerse cargo con la idea de cambiar y de cada consecuencia surgirá una la causa más es que así se multiplica el deseo de avanzar el pesimista que teme a su suerte por ese momento en tranquilidad del viento que sopla un poco más lento él siempre se encuentra con la tempestad fue el ajeno que critica a Dios en todo y que espera que del cielo caiga oro y por eso y por eso va a rezar el presente en nuestras manos el futuro resultado de sumar a hacerse cargo con la idea de cambiar y de cada consecuencia surgirá una causa más y otra más es que así se multiplica el deseo de avanzar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!